Javi muestra fecha de estomago y ahora vamos a preguntarnos otra parte del gato negro eh, vendió la vida, siento que es navidad bueno, fue el 24 de mi y también no es bien chido ay Dios mío están flotando solo a la casa ay que pasa hay un gato negro ¿dónde está el gato negro? no es lo que es no es lo que es lo que es no es lo que es el apartamento este apartamento sigue agachando la no es el apartamento no es el apartamento no es el apartamento no es el apartamento y no es el apartamento no es el apartamento que hay un gato negro no es el apartamento y hay un gato no es el apartamento No, no, no. No, no, no. 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 No, no.